¿Por qué las cosas funcionan bien o relativamente bien en niveles locales y eso no sube a niveles intermedios y a otros niveles? Si los ciudadanos somos exactamente los mismos en nuestros conflictos locales y en nuestros conflictos nacionales. Ahí una constatación fina, el Estado expresado como gobierno, quienes han ocupado el gobierno luego de las reformas de la década de la noventa, no han entendido hasta ahora lo que se ha producido en la base social del Estado. Y este desconocimiento está impidiendo la utilización de la construcción más extraordinaria existente en América Latina. Y lo voy a decir con algunos ejemplos porque esa es la mejor manera de entenderlo. Quienes recuerden la marcha del movimiento zapatista ante el Congreso de la Unión y revise lo que pedían, eso es legislación positiva y constitucional en el gobierno. Quien revise el pedido básico del ETA y del pueblo palestino para resolver los conflictos, eso es respuesta constitucional en la utilidad de la determinación de nuestro gobierno y territorio. Quien escuche el pedido de los indignados de España es de Bolivia política pública por la posibilidad de organizarse fuera de los partidos políticos, en organizaciones ciudadanas, en demandar de Estado transparencia, eficacia y funcionamiento del aparato de Estado. Quien se incorpore al Twitter, y nos dimos que aquí deben haber muchos quizás seguidores de familia Vallejo, de los 350.000 seguidores que tienen y que a través de ese mecanismo de 140 caracteres comparte de que mañana a las 10 de la mañana tendrán que reunirse en la plaza de Italia y ahí están todos. Comprobaremos que lo que está pidiendo el movimiento estudiantil chilenos en Bolivia es política pública. Este país es tan extraordinario de crear mecanismos que no siempre los cumplen, pero aunque están, que si solo existiese un acuerdo societal, un pacto, un elemento de cohesión social, para poner en funcionamiento podríamos resolver, si no todos, la mayoría, incluido lo que pide el TICMIS, está en la Constitución. Lo tenemos absolutamente todos. ¿Cómo lo hacemos? Creo que ahí es donde viene el elemento que nos está fallando en esta Constitución, y es el cable a pierna, pero la antena hacia el cielo. Los bolivianos, por esta estructura histórica más peculiar, hemos vivido ensimismados. Las montañas nos han impedido llegar al mar, o mirar el mar, y la selva nos impide llegar al otro lado. Hemos estado encerrados en una estructura. Y ese cierre de la tumba nos está impidiendo entender que hay situaciones que se están produciendo en el mundo que nosotros no las tenemos todavía, que nos van a llegar en algún momento, y que si la utilizáramos en una manera inteligente, podríamos tener saltos polinativos de nuestra humanidad. Por ejemplo, hay cuatro situaciones que problematizan a las personas que viajan mucho entrenando para ver un problema, pero que a la mayoría de los que están de realidad en estos pueblos nuestros, no nos llegan. Bueno, el primero es que estamos mirando al punto definitivo, desde el punto de vista, casi de un retorno del tema poblacional y de desarrollo. Lo ha dicho, son 7.000 millones de habitantes. En el año 1.500, la población del mundo era de 500 millones. En 600 años hemos crecido 6.500 millones de habitantes. Se estima que el año 2050 existirán 9.500 millones y nacen cada día 250.000 personas. Este es un ritmo de imposible sostenimiento, así es sencillo. Pero no lo vemos por una razón también muy simple. Este es un país que tiene 1.98 mil kilómetros cuadrados y solo 10 millones de habitantes. El tema de la población, del hambre, de la necesidad del agua como sobrevivencia, no es un tema todavía de la dificultad dominiana incorporado al elemento de la utilidad. En esta misma lógica, los temas del medio ambiente. A ver, si yo fuese el fiscal Sosa y tuviese a la maduración con 327 alcaldes, yo puedo meter preso a los 327 por traición a la patria sin derecho de indulto y 30 en un preso. El artículo 124 incorpora como delito de traición a la patria, como delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. No hay un solo municipio de los 327 de este país, que es uno solo que tenga resuelto satisfactoriamente el tema de los residuos sólidos y de la basura. Porque no es necesario, porque hay tanta extensión de tierra, porque hay tanta agua, que a nadie le afecta botar basura en todos lados. Y ese nivel de falta de conciencia, que no la tienen en otros lugares, porque ya están reciclando sus tierras, están entrando a producir agua contaminada, nos coloca en una situación de irresponsabilidad por desconocimiento. Estamos frente a un elemento en el que los gobiernos de la humanidad no estamos entrando en el ritmo de la dificultad. Un segundo elemento que tiene que ver con esto de lo que está pasando en el mundo es que en ningún momento como en este ha existido y existe la posibilidad de un acceso a la información total y absoluta, de la manera más adecuada. Ese indicativo que se utiliza sobre Bolivia, Fernando, que está establecido sobre la base de la conectividad de puntos de conexión, que la tenemos muy baja. Pero el dato que hay que utilizar es el dato fáctico. Hay 3 millones y medio de bolivianos fuera de Bolivia, que se comunican con 3 millones y medio mínimamente dentro de Bolivia, a través de Internet. Entonces, un punto de conexión es un café Internet. El costo del café Internet en Bolivia es el más barato de la América Latina. 2 pesos la hora, 2.50 la hora. La posibilidad de acceder y utilizar las nuevas tecnologías como instrumento de información es extraordinaria. No lo estamos usando. Esto es un debate que tiene 8 años desde un informe del Perú que se hizo sobre esta materia, que se presentó en la Universidad Católica, que existen tantos embudios en esta materia que están a disposición, y no me estoy sabiendo del tema del documento que está presentando Fernando, estoy planteando un fundamento supremo a lo que él ha sostenido, porque efectivamente eso es así. Un tercer elemento es el de la mundialización de la economía. Resulta, y voy a dar otro dato que cada vez que lo repito me pelan los ojos, porque no lo creen, el índice de desnutrición infantil en áreas rurales bolivianas es menor al índice de desnutrición infantil en áreas rurales argentinas y uruguayas. Así, como en el coronel Orlando. ¿Y eso por qué? Porque en el Uruguay y en la Argentina el sistema de producción es de grandes extensiones en grano y de grandes extensiones en ganadería. No hay unidades básicas productivas locales que resuelven el tema de la seguridad militar. ¿Cuál es la cantidad de huevos que consumimos en este país? Imposible saberlo. Porque no es el que producen los agricultores, el que está en los supermercados. Es ese, más todo lo demás, quien no tiene su gallina en su casa, en su chanchita. Y así sucesivamente. Para terminar con un tema que fue otra de las observaciones que ha hecho Fernando desde el punto de vista de sus estudios y es el retorno al Estado, el retorno a lo público. La necesidad de contar con aparatos locales que cumplan su función, que den respuesta. Y lo estamos viendo cuando la preocupación mayor de todos los ciudadanos y ciudadanas y los administrados es por incumplimiento de las decisiones de responsabilidad estatal. Y esto se choca con el elemento de la multiplicación de lo social y son las paradigmas que tenemos que administrar los gobiernos. Porque este es el momento en el que nunca, como en este momento, existe el Estado como autoridad política en todo el territorio y al mismo tiempo, nunca, como en este momento, el Estado está bien eficaz. Y paradójicamente, nunca, como en este momento, el Estado boliviano ha reconocido la fuerza, la capacidad y la organización de acción social de toda la estructura organizada. Unos cuantos indígenas marchantes le han doblado la muñeca al presidente más fuerte y más poderoso de América Latina. ¿Cómo se podría entender eso sin que la gana y sin esta paradoja y sin esta potencialidad que eso se muestra?